Bueno, y llegó el momento de irnos de paseo. Hoy vamos a conocer un lugar espectacular. Se llama La Laguna de Frainjanes. ¿Qué hay? ¿De qué se trata? Pues venga conmigo, acompáñenme. Hoy, por cierto, Jamie no va a estar acompañándome porque pues tiene algunas cuestiones que hacer, pero voy a hacer ese paseo y voy a esperar que ustedes me acompañen para pasarla muy bien juntos. Así que vámonos. Bueno, lo primero es que vamos a conocer las dos rutas para llegar, bueno, las dos formas de llegar. Una sería en automóvil y la otra pues sería lógicamente en autobús. En este caso, en esa terminal que se llama Terminal Fecosa, en el centro de la ciudad de Alajuela, vamos a tomar el autobús precisamente. Ahí, para que se haga una idea, entramos a la estación y cuando entramos por la entrada principal, valga la redundancia, tomamos hacia la izquierda, hacia allá donde ven ustedes, hacia la izquierda. Y tomamos y nos vamos hasta el profundo, puro fondo de la estación y vamos a llegar hasta un andén que es el número 02 que vieron ustedes y este bus, el de jaulares, bus de jaulares es el que tienen que tomar. Este bus cobra 915 colones, 915 colones. Esto es aproximadamente en dólares, un dólar 75, lo que se va a pagar por este bus, sale aproximadamente cada hora para que lo tomen en consideración. La otra ruta es esta que estamos haciendo, que es en automóvil. Y pues vamos a tomar, en este caso nosotros hicimos la ruta desde lo que es la zona de Heredia. Viajamos desde Heredia hacia Alajuela. Viajamos hasta encontrar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y lo van a ver ustedes a su izquierda. Esa zona es la zona del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y de ahí nos derrumbamos hacia la ciudad de Alajuela. Una vez que pasemos el aeropuerto, que están viendo ustedes en ese momento, pues nos vamos a mantener siempre a la izquierda, más bien a la derecha, no, a la derecha de la vía para tomar la ruta hacia Alajuela. Ahí nos indica los rótulos que vamos para Alajuela y nos mantenemos sobre la derecha siempre buscando la ciudad de Alajuela. Así que pues vamos a enrumbarnos hasta esa ciudad, siempre tomando hacia la derecha. Ahí la ruta nos indica cuál es la ruta de Alajuela. Y ahí está la desviación hacia la derecha y esa nos va a llevar directamente hacia la ciudad de Alajuela. La ciudad de Los Mangos le llaman a la ciudad de Alajuela. Ahí tomamos a la derecha y nos derrumbamos hacia Alajuela. Y nos mantenemos en línea hasta llegar al puro centro de la ciudad y vamos a atravesar la ciudad de Alajuela para ya enrumbarnos hacia la zona de Jaulares, donde se encuentra este lindo lugar que vamos a visitar el día de hoy. Así que vamos a darle también información con respecto a este lugar para que tenga conocimiento de qué es lo que vamos a encontrar en este lindo centro turístico donde podemos pasar con nuestra familia o ir a pasarla solos. Pero la forma es, el lugar es bastante bonito para disfrutarlo. Bueno, vamos rumbo precisamente a este lindo lugar, la Laguna de Fraijanes. El recorrido es bastante, bastante bonito. Ustedes pueden darse cuenta de todas las diferentes paisajes que vamos a encontrar. Vamos a darle un poco de información sobre este lugar para aquellas personas que no lo conocen o pues ya lo conocen pues para que refrescarles un poquito la memoria. Contarles que este parque se llama así Parque Recreativo Fraijanes y pues es un refugio natural muy acogedor ubicado en la provincia de Alajuela. Es una de las siete provincias de Costa Rica, por cierto. Y está a 1,650 metros sobre el nivel del mar en ruta hacia el conocidísimo volcán Poás. Por lo que los visitantes pueden disfrutar de algunos momentos de sol pero la mayor parte del tiempo encontrarán un refugio natural con especies de aves y una amplia variedad de flora. Y todo esto en medio de neblina, frío y por lo general un clima húmedo. Otra cosa que le quiero contar es que este hermoso parque se comenzó a construir allá en el año 1982 y cuenta con una extensión de 24 manzanas donde su principal atractivo es un lago en el que si los niveles de agua lo permiten se puede pescar. Además de sus agradables senderos, zonas verdes, cabañas con vistas al lago y dos de ellas rústicas tipo chalet en las cuales pues se puede unirnos cuidar por supuesto. Bueno, muestra el folclor costarricense y pueden ver ahí algunas chicas y chicos que pues con trajes típicos nos dan la bienvenida ya a este lindo sector de la ciudad de Alajuela en Costa Rica. Bueno, ahí está el precio de la entrada. Son mil colones para adultos, niños menores de 12 años no tienen que pagar. Igual personas de la tercera edad con su identificación no tienen que pagar para ese lugar. Hay un parqueo pues es amplio sin embargo pues se llena bastante porque muchas personas visitan este lindo lugar. El parqueo tiene un costo de mil colones por vehículo por día. Pago solo en efectivo. Bueno, que podemos encontrar por supuesto senderos para pasear incluso con las mascotas podemos caminar por esos lindos lugares. También pues lógicamente hay muchas zonas donde podemos descansar. Hay diferentes mesitas donde podemos ubicarnos para compartir con la familia llevar algo para comer y pues aprovecharlo ahí perfectamente. Las cabañas que ya vamos a contarles detalles sobre ellas también las pueden ver ahí. Y un lindísimo bosque. Un bosque lindísimo que pues es bastante relajante. Por supuesto que se puede venir aquí a disfrutar en grande. Se puede traer a toda la familia a pasar a celebrar cumpleaños a celebrar compromisos a pasarla muy bien a hacer su carnita asada y por supuesto lo más importante a pasar un buen rato. Bueno, aquí vamos bajando tratando de hacer un poco de acrobacias en este cielo que está un poco resbaloso por cierto. Aquí vamos tratando de llegar al camino donde vamos a recorrer porque también se puede venir aquí ustedes ven todo este ambiente tan lindo este bosque porque es un bosque bastante bonito lo que estamos recorriendo se viene a pasar de manera maravillosa así que vamos buscando precisamente la zona de hacer la caminata porque aquí estamos escalando vean aquí vean todo esto que es lo que hemos subido ¿verdad? Y pues es un riesgo vamos a tener cuidado de no resbalarnos nada más pero aquí vamos y aquí vamos a encontrar prácticamente el camino que vamos a recorrer que ustedes pueden ver aquí ahí está ese es el camino que vamos a recorrer aquí estamos bajando véanlo aquí ustedes pueden hacer ese recorrido vean qué bonito que se ve todo eso el bosque un paseo bastante bonito muy tranquilo aquí se respira una paz tremenda se escucha nada más pues el jolgorio de los chicos ahí divirtiéndose pasándola bien hay zonas incluso para ellos por aquí pueden ver ustedes vean esta zona en la cual pues vienen los pequeñitos a divertirse a jugarla a pasarla bien ahí lo ven este centro de juegos para niños que también están pues disponible para que usted traiga también a toda su familia a disfrutar de este lindo lugar y por supuesto pues las cabañas que ya hemos estado ya mostrándoles para que ustedes vengan a hacer su carnita asada y a celebrar con la familia a venir con su pareja a pasarla bien o a venir un rato solo o sola a disfrutar de un ratito de paz y tranquilidad vamos a recordar datos importantes sobre este parque el parque Fraicales su ubicación como dijimos San Isidro de Alajuela tiene un horario de martes a domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde la entrada general es de mil colones por persona y los niños menores de 12 años no pagan también los adultos mayores con identificación entran gratis el pago por cierto importante el pago es solo en efectivo hay que llevar el dinero en efectivo para pagar además el parque cuenta con parqueo para 96 vehículos y ofrece instalaciones deportivas y recreativas como canchas de fútbol baloncesto voleibol ranchos amplias áreas verdes y árboles frondosos hay una zona también para picnic y acampar juegos infantiles anfiteatro así como un salón multiuso un albergue y 5 cabañas diseñadas para disfrutar en familia el ambiente nocturno de la zona es un lugar muy visitado en promedio este parque es visitado por aproximadamente 10 mil personas cada mes hay un salón multiuso también se puede alquilar el costo es de 25 mil por día cuenta con sillas y mesas para ubicar cómodamente hasta unas 50 personas para hacer algún tipo de actividad bien bonita tiene un área de cocina con refrigerador una plantilla tipo industrial con 4 quemadores debe traerse el cilindro de gas eso si es importante la vanguera y el abasto de válvula para que pueda utilizar esta cocina el rancho contiguo dispone de una mesa asientos y parrilla para asar también es importante recordar que no hay utensilios de cocina hay que llevarlo igual este salón es muy solicitado así que hay que pues apartarlo con tiempo y pues por supuesto que está sujeto a disponibilidad bueno pero si usted quiere acampar también vamos a contarle que el área de camping pues se paga mil colones por ingreso al parque y se cobra un derecho adicional de 500 por persona por día para acampar eso si no se permite la presencia de mascotas en el área de camping y por supuesto pueden ir tranquilos con calma no hay problema porque aquí incluso hay servicios sanitarios en varios sectores para que ustedes en caso de que tengan que correr un poco pues aquí van a encontrar así que no tengan ningún problema con esa preocupación bueno que seguimos seguimos recorriendo este camino y hay cosas como les decía sorpresas interesantes por ejemplo vean que bonito esto que está por acá preparado pues precisamente para dar una sorpresa a alguien que pues creo que puede generar una muy buena idea para ustedes para que ustedes también tengan pues esta opción vean que bonito que está eso que les parece pues también se puede venir a hacer esto aquí a este lindo lugar otra recomendación importante que les hago es que en el parque no se permite ni fumar ni consumir drogas ni bebidas alcohólicas eso sí las mascotas están permitidas en áreas abiertas siempre y cuando utilicen correa y los propietarios recojan los regalitos que estas nos quieran dejar hablemos de las cabañas ¿qué le parece? el ingreso a las cabañas debe ser a más tardar a las 2.30 de la tarde pues de lo contrario se pierde el derecho y la salida es a las 12.30 todas las cabinas tienen mesas sillas colchones como ustedes han logrado ver por lo menos la parte exterior ¿verdad? ducha con agua caliente y barrilla para asar lo que sí es importante tener en cuenta es que los interesados deben aportar almohadas ropa de cama cobijas utensilios de cocina y artículos personales como por ejemplo el papel higiénico y el jabón de baño todos los usuarios deben registrar su ingreso en el parque antes de las 4 de la tarde después se cierra tanto las boleterías como la oficina administrativa o sea que si usted llegó después de las 4 se quedó afuera después de las 4 no se permite la salida la salida ni la entrada al parque o sea no hay acceso y salida después de esa hora o sea usted queda adentro y ya bueno espero que les haya gustado este recorrido que hicimos por este lugar precioso increíble cabañas laguna lugares para caminar para llevar las mascotas para quedarse a dormir por ahí pues ojalá que le haya gustado y que sea una propuesta más para que si desde Costa Rica pues vaya a disfrutar de la laguna de Fraijanes y si viene a visitar Costa Rica pues también es una opción más para que usted disfrute de la naturaleza en este bello país bueno ya nos agarró el agua sí ya esta hora pues empezó a llover así que vamos a promover ya para despedirnos pero antes como siempre recomendarle que se suscriba a nuestro canal para que le dé me gusta y para que haga su comentario sobre qué le pareció este lindo lugar y a dónde le gustaría que fuéramos así que a nombre de Jamie que pues tampoco ha llegado todavía y de Jorge muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Todos a Bordo y nos vemos y escuchamos en nuestro próximo viaje hasta pronto ven con nosotros vive la aventura la emoción conoce los más bellos lugares disfruta de las culturas y la mejor comida es el momento de subir todos a bordo todos a bordo porque viajar es fácil aquí te decimos cómo